DJ Escorpix Las calles y el montón perciben la primera venta Las calles están repletas Impulsa el triciclo opulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctor enfermera y es tu capitán Van mirando su reloj mientras el micro lucero Impulsa esos pistones llamados Perú Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal resurrección ¡Vuelve a pesar! Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Ey! Asadiza Por el milagro concedido ¡Vuelve para allá! Como de hierro, como fuerza y sudor Van doblegando al gigante piedrón Golpe a golpe en un solo lugar Con la certeza que será su hogar en cerró Se brinde ya A las manos Del pueblo De todas las razas y de todo color Consumir creencias y modo de pensar Van construyendo una asamblea local Fin de semana Fin de semana trabajo como un alchidero ¡A la boca! Abueles, abuelo Pista y demás No se admiranan Aunque no hay landa Se autofinancian Cuando no hay landa Suena un dueñito Bailan canseros Gritan rockeros Piden chicha Si alguna bronca Que terminó Cuando un achorao Sabe un cuchillón ¡Una chicha! Salí Salí La colonia Patrón Una del pobre No quiero Más reglas No quiero Pero marchando ¡Una chicha! ¡Vamos! 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 Es una generación De pueblos de migrantes Que vivieron un mundo diferente A la de sus padres A la de nuestros abuelos A la de nuestros abuelos Asi que una colegio A la gente de ciudad Funcionando Sus costumbres La hostalía provinciana En la busca de comunidad Ahora ha pasado el tiempo Ahora somos muchos más La cultura vinguana Y eso que es un marginal Y sobre nuestra raza Acero de superación Revolaron aquí otras generaciones Después salimos muy orgullosos De esta nueva tierra Y de nuestros padres No somos nibeños Desde que más creamos su cultura No hemos nacido en provincia Paz es nuestra sangre Constantia provinciana En la busca de comunidad Ahora ha pasado el tiempo Ahora somos muchos más La cultura vinguana Y eso que es un marginal Y sobre nuestra raza Acero de superación Lima libreña Lima provisional Lima tu presente Somos tu futuro Sí, 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 sí Música En tus calles Como ambulantes En tus mercados Como comerciantes En tus edificios En tus pueblos jóvenes Desde el hombrero Hasta el empresario Yo me voy Ya me voy Ya me estoy en tu hogar Dios mío Ayúdame por favor Campaban Música Música ¡Ajá, adoro! 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 Este sentimiento me hace externecer cuando estoy tan cerca, lejos de la vez sin mirarte miro, tú lo haces también los precios suspiran, los precios de amor ¡Ajá, adoro! 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 Cuando la tarde languidece y renace la sombra ¡Ajá, adoro! ¡Ajá, adoro! ¡Ajá, adoro! Mi barrio es mi bajo como un soltano, un soltano Aquí toda vida no vale un centavo, un centavo Vecinos de Nuri y también de Chorillos y de Chorillos Hay chongo de Nermas y también de los cabros Oye tú pequeña, ¿qué quieres tú conmigo? Tú conmigo Yo no tengo plata para pagarte el favor, pagártelo No seas idiota y que está en la cuestión de tu vida Y ofrece su cuerpo, solo cambia de un trancho Oye tú que eres nuevo, te lo voy a advertir Súbete al mismo micro, si bien mucho te puede Oye tú que eres nuevo, te lo voy a advertir Súbete al mismo micro, si bien mucho te puede Atropellar, atropellar ¡Corre, Klaus! ¡Prederich! ¡Así, cachorro! ¡Los ves a escuelas! ¡Los ves a escuelas! ¡Los ves a escuelas! ¡Los ves a escuelas! ¿Dónde estás mi amor? ¡Los ves a escuelas! 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 ¡Que lo olvidas! Una cosa es con cajón y otra con los mojarras Si tú me odias quedaré yo convencido De que te amaste mujer con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Entre los ámbulos canonizados San Pablo y el Cierro San Cosme Que rezan las piramias Para que caiga algún incauto Mientras arrendillas Y discípulos se van cruzando Como si fuera una danza Jumos altivos y piedras agachas ¡Chinita sí! Los celos cambian de muro y de vereda De que la sombra se les fue pa'l frente Y tropa viejeras y cajineros A más enjambre de compra y vente Y entre todo aquello Nuestro amor va floreciendo ¡Todo aquí es de segunda! A nuestro amor es de primera Chicito así ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Te he comprado único vestido Esto en los Estados Unidos Y tú me regalaste los zapatos del mismo triciclo Sé que nos amamos, aunque somos un par de misios Apenas para el micro y otro tanto para el pelo Un chiquito así 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 Se acabó Un chiquito así Un chiquito así Un chiquito así